Al lado Justo al lado, bien al lado Vive el que me tiene enamorada, ilusionada, trastornada Yo lo tengo de vecino, por desgracia está viviendo justo al lado Bien al lado Justo al lado Cuando yo salgo de mi casa, encuentro que él pasa Al lado, al lado, al lado Y yo no quiero mirarlo, yo quiero olvidarlo Pero él vive al lado, al lado, al lado, al lado, al lado Al lado, justo al lado Vive el que me tiene enamorada, ilusionada, trastornada Yo lo tengo de vecino, por desgracia está viviendo justo al lado Bien al lado Ay, 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 ay Cuando yo salgo de mi casa, encuentro que él pasa al lado, al lado, al lado Y yo no quiero mirarlo, yo quiero olvidarlo, pero él vive al lado Al lado, al lado, al lado, al lado, al lado, justo al lado Vive el que me tiene enamorada, ilusionada, trastornada, yo lo tengo de vecino Por mi gracia está viviendo justo al lado, bien al lado Ay, 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 ay Justo al lado, bien al lado, justo al lado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay!